Gracias por continuar con nosotros en este su programa SOS hoy. Ahora vamos a hablar de un tema que le le concierne a toda la familia, a todo el que tenga hijos, el que piense tener hijos, el que tiene un sobrino, porque todos pueden ayudar en la crianza de los chicos. Y es el tema sobre las veinticuatro estrategias para el éxito de nuestros hijos y lo escribió este bello libro mi ex profesor. Ah, tenía que decirlo. Él es escritor y es el director del Centro de Recursos Familiares, Nathanael Valenzuela. Hola Nathanael, ¿cómo está? Hola, hola, muy buenas, muy buenas tardes en este precioso día. Es un honor estar aquí en este lugar para conversar con ustedes sobre cosas tan importantes que nosotros decimos ¿Cómo puedo yo transformar la vida de mis hijos? Cuando por generación he tenido y he tenido y vemos que se repite el ciclo, pero llega un momento cuando nosotros somos los responsables de cambiar el ritmo de nuestros hijos. El día de hoy quiero que compartamos algunas estrategias que espero que usted pueda tomar notas porque van a estar impactantes. Muy buenas. Ven, dígame, profesor mío. ¿Ustedes lo oyeron? Qué bien, todo posadito. Quien se riega. Nathanael, ¿cómo podemos garantizar? Nada, se dice que nada es garantizado, nada es como 100% seguro, pero ¿cómo nosotros como padres podemos garantizar el éxito en nuestros hijos? Bueno, es una pregunta bastante interesante y debo ir al pasado para llegar al presente y moverme al futuro. El asunto que en el país que vivimos, estamos en los Estados Unidos, nos encontramos con edificios que tienen cientos de plantas y la pregunta de la garantía de esas obras monumentales, es una sola, es la zapata. Así es. ¿Sabes lo que pasa? Que el edificio debe prepararse para lo que nosotros queremos que tenga. A veces en los países donde nosotros vivimos, en todo el mundo, nosotros hacemos un edificio y después decidimos lo que vamos a hacer en ese edificio. A veces entendemos que vamos a poner una ferretería cuando construimos para una iglesia o de una casa sale una bodega. O de una casa a veces en un edificio. O de una casa en un edificio porque entonces empiezan a construirle arriba y empiezan a construirle arriba y de repente una casa que era de techo de zinc, luego se convierte en un edificio de tres plantas. De repente se cae y la gente, los vecinos dicen, pero eso se sabía. Nuestros hijos, lo primero que tenemos que hacer es crear una mentalidad en nuestro hogar, una mentalidad de triunfo. ¿Cuál es el propósito de nuestra familia? Nosotros vamos a marcar nuestra familia. No solamente marcar nuestros hijos, sino marcar la familia, garantizarnos nosotros, cómo nosotros vamos a poder. Y ahí está la estrategia. Yo decido lo que mis hijos van a hacer. Esa era la próxima pregunta que te iba a hacer. O sea, ¿cuáles estrategias nosotros podemos tomar? Porque esa parte que tú acabas de decir, por ejemplo, yo decido lo que mis hijos van a hacer, suena muy bonita y suena muy bien porque ninguna madre quiere que su hijo sea un delincuente o que su hijo deje la escuela o ningún padre tampoco. Entonces, todos queremos unos hijos perfectos. Correcto. Pero, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo hacemos esa zapata que sea perfecta? Fíjese lo que pasa, mi querida, y a todos ustedes que están en esta preciosa programación de SOS. A veces decimos, bueno, la cultura latina dice, los hijos cuando tomen, cuando sean grandes, cuando ellos sean grandes, ellos van a decidir lo que quieren hacer. Sin embargo, por muchos años, las culturas, desde las culturas bíblicas y las culturas que tienen cinco mil años, los hijos han sido marcados. El libro dice, marca a tu hijo desde pequeño, de manera tal de que cuando él crezca, no sea parte de la marca. Cuando tú determinas lo que tu hijo, marcarlos, marcarlos desde pequeño, ¿qué tú quieres lograr? Muchas veces, en la cultura de donde yo vengo, a mí no me marcaron para muchas cosas. Después de grande, yo decidí que iba a ser un doctor, que iba a ser esto y lo otro. Sin embargo, en estos días estaba yo en un hospital y veo este niño que viene y me dice, como de 35, 37 años, que este niño que es director de cirugía del hospital, ese niño a alguien le marcó la vida. Cuando tú ves los funcionarios de este país, por lo menos, y ves las fotos de ellos cuando eran niños, te vas a dar cuenta de que ya tenían el perfil. Ay, mi hija dice que quiere ser presidenta. Ya tiene el perfil. Él quiere ser alcalde de nuevo. Pero te vas a dar cuenta que esa niña, marcada apropiadamente, es dirigir, tú tienes que dirigir al niño, en lo que el niño, porque los niños nacen con talento, habilidades y sus propias inteligencias. Así es. Si nosotros no canalizamos eso, mi mamá decía, Carmen Peña, que Dios la bendiga, decía que yo podía ser o criminal o profesional, porque yo tenía el talento para ambos. Pero ella agarró y me dirigió, claro, después de decirme varias veces, hablarme de la correcional, de la casa albergue, ella tomó el tiempo, mis padres tomaron el tiempo para conducirte. Entonces, lo primero es un error que cometemos, la educación de los hijos no viene de la escuela. No, claro, y hay muchos padres que piensan que es así. Ustedes ven que a veces ven unos niños malcriados que están así como medio desenfocados, dicen pero ¿qué te están enseñando en la escuela? Oh, Dios mío. Pero es en la casa. Porque yo no he visto nunca, yo tengo dando clase, bueno. Un tiempo. Un tiempo. Porque imagínense, yo era profesor. Es un tiempo, no diga más nada. Y ella era chiquita, yo, ya yo estaba grande. En todos los currículums que he visto, en todos los países que he visitado, nunca he visto una línea que diga, ¿cómo formar el niño? Tú formas tu niño. Tú le provees la cultura, tú le provees la ética, tú le provees la etiqueta, tú le provees el perfil, tú le provees la determinación, tú le desarrolla el liderazgo. Si tu niño en casa aprende a ser seguidor, nunca será líder. Si tu hijo aprende a tomar decisiones correctas. Muchos padres se pasan 14 años que dura la educación básica, haciéndole la misma pregunta a los hijos. ¿Cómo te fue en la escuela? Y el niño contesta lo mismo por 14 años. Bien. Entonces, tenemos que empezar a cambiar. La estrategia es, comienza a cambiar lo que tú le das a tus niños. No es lo mismo preguntarle cómo te fue, a preguntarle qué aprendiste. Y como dice la cultura japonesa, que el 10 americano lo convierte en un 1, dice, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Para qué estás aprendiendo eso? Entonces hay un reto, que es desarrollar el pensamiento inquisitivo de nuestros hijos, para que ellos puedan identificarse con una meta pertinente. Es cierto. Es cierto. Yo le hacía la historia a mi mamá, que la semana pasada fuimos a buscar las notas de Lía y tenía muchos 3. 3 es una nota muy buena. Sí. Y tenía unos cuantos 3 y tenía 4. Y ella empezó a llorar porque ella quiere que todos sean 4. Entonces yo le digo, pero 3 es muy bueno. Me dice, es que yo no soy de muy bueno, yo soy de excelente. De excelente. Entonces, eso es lo que ella tiene en su cabeza. O sea, eso es lo que se le ha ido trabajando. Entonces, por eso, hay muchos padres que es lo contrario. Porque, por ejemplo, en la cultura de nosotros, en la República Dominicana, sobre todo, tienen la costumbre de cuando el niño dice, qué sé yo, voy a ser médico. Dicen, ay, mi hijo, tú eres muy pobre para eso. La medicina, eso cuesta mucho dinero. Eso es para rico. Eso es demasiados años. Eso es para rico. Entonces ya el niño se cría con eso. Sí, porque la cultura, a veces la persona, con todo el amor que uno le tiene a toda la persona con la que uno habla, a veces la cultura nos marca, nos marcan los abuelos, pero mis hijos no nacieron para ser inferiores a mí, nacieron para ser superiores a mí. Es mi versión mejorada. Así es. Por ende, los hijos tuyos tienen que marcarles el éxito para que sean mejores cada día. Aquí en los Estados Unidos, especialmente en New York, no hay que preguntar de quién es el sistema de los hijos que fueron preparados para poseer el sistema. Así es. Hay hijos aquí, el sueño americano es llegar a progresar, pero ese sueño al 85% de las personas se le convierte en pesadilla. Sí, porque no, es que no están preparados para eso. Ya tengo que terminar la entrevista, qué pena me da, Dios mío. Tengo como varias preguntas aquí todavía. Pero las personas que quieren tener, obtener este libro, miren acá, el libro de 24 estrategias para el éxito de tus hijos y muchos libros más que tienes. Son 15. Son 15. ¿Dónde pueden encontrarlo? ¿Dónde te pueden escribir? Nosotros estamos siempre disponibles, viajamos a donde quiera que pueda llegar esta señal, nosotros llegamos. Tenemos una línea directa, es natanaelvalenzuela.com y ahí está la tienda, natanaelvalenzuela.com no somos bellos, pero en natanaelvalenzuela.com tienes nuestra información, sabes cómo encontrarnos y nosotros con mucho gusto, ya sea para conferencias, para conferencias de padres, para conferencias en grupos o en cualquier tipo, cuente con nosotros y nosotros aquí estaremos cada vez que la sociedad, que este pueblo latino tan lindo, Dios les bendiga cada vez que nos necesiten. Ay Dios mío, yo tengo que traer a natanaelvalenzuela. Gracias, de verdad, gracias por venir. Maxi. Bueno señores, nosotros vamos a una pausa comercial, pero al regresar vamos a tener aquí a, bueno no, al regresar no, mentira, es ahora vamos a tener los deportes con Juan de Dios. Gracias. Gracias.